Música Música La película me pico de mi película Me pico de Andreal Soy un chapito para que no haya una sola cara Yo te compito al otro Sabe que el máquina me te paga Toste el ping-pongue Y tú sabes que en estos bafitos Me lo tomen Para acá los tremen Quedores falsique Juanito te campan Quedores son chocis Y el que no lo has visto Tocque tu te frutis Y tú lo tienes en una fresa Por eso no es todo aquí Yo soy el que tiene Toda estresa Y sacamos mi lírica Que en estos bachitos Me pico de Trabajo Hay gente que entienda que puedas vitaminarizar para que la gente pueda atacar Yo tu lo que necesitas no le puedes aportar Porque soy de aquí no es eso, es un juventud Esto no es una novia, no es mi vida real Tú sabes que en el tubo aquí te pato como una señal ¿Qué pasó? ¿Puasa? Tú no te estás en casa Llamas tu otra casa, mire que sepa aquí te puedo sacar casa